Una vez más, con la humildad de siempre, el polipacético Eusachio Cueto Areche. ¡Naste a gozar con los nuevos ídolos ancianeros, invatores del Perú! ¡Ay, Silica! ¡Humananay! ¡Huixananay! ¡Siquinanay! ¡Chakinanay! ¡Les puede haber gozado este lindo Santiago! ¡Salud, salud! ¡Gerson Contreras! ¡Siempre con las chelizas! ¡Humananay! ¡Humananay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!